Estamos ahora a vía Zoom con la licenciada Lorena Pastor, ella es psicóloga y le hemos convocado esta mañana para que nos diga qué hacemos para recuperarnos, Lorena, de esta especie de depresión nacional en la que estamos después de lo de ayer. Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo se sale de una situación de estas? Ha sido un golpe fuerte, ¿no? Ha sido un golpe fuerte para los peruanos. Todos teníamos mucha ilusión de que Perú fuera mundial otra vez, ¿no? Y la caída, pienso yo, sobre todo de un partido tan largo y con penales, ha sido para muchos realmente un golpe muy, muy duro, ¿no? ¿Qué hacemos para recuperarnos? Pienso que es importante que el peruano poco a poco aprenda a enfocarse en los procesos, en valorar lo que nuestro equipo realmente hizo, el esfuerzo que se puso en la cancha, el esfuerzo que se consiguió entrenando con Gareca y, de alguna forma, la ilusión, las ganas, el juego como equipo, ¿no? Ese tipo de aspectos a veces no se ven. El peruano está muy enfocado en o se gana o se pierde en el resultado final. Y lamentablemente no vemos los procesos. Y es importante valorar los procesos en la vida, no solamente tener este pensamiento de todo o nada, ¿no? Es importante poder tener una mirada más global. Claro, el problema es que estamos como necesitados de alegría. Es decir, venimos de una pandemia que nos ha afectado, no solo por la cuarentena, sino porque muchos perdimos personas cercanas. Fue doloroso, ¿no? Encima, las consecuencias económicas de la pandemia. Mucha gente perdió el empleo y el encierro fue tremendo. Y luego de eso hemos tenido una campaña electoral espantosamente tóxica, ¿no? Que ha envenenado corazones, ¿no? Hay odio en el Perú. Y para remate viene ahora la crisis económica, ¿no? Que nos está afectando a todos, ¿no? Porque la subida de la gasolina, de los precios, afecta en este momento a todo mundo. Y todo esto crea como un ánimo complicado, ¿no es cierto? Vivimos en una especie de estrés. Necesitamos, Lorena, algo que nos alegre, ¿no? Y nos aferramos, creo que a esto del fútbol, para tener por lo menos una alegría en medio de tanta desgracia y tanto problema, ¿no? Sí, realmente yo pienso, tal como lo mencionas, necesitamos esta alegría, necesitamos este triunfo para olvidar un poco los problemas y poder, de alguna forma, distraernos con una alegría grande que el país nos hubiera traído, ir al Mundial. Sí, a las finales creo que ese hubiera sido el escenario ideal. Pero al no darse, pienso que el peruano tiene que poder adaptarse a esta realidad. Tiene que utilizar sus recursos para poder nuevamente entrar en equilibrio, justamente por este panorama tan negativo que estamos viviendo. Es importante nuevamente pisar tierra, ¿no? Pisar tierra y, como te expliqué, valorar procesos y aceptar también la derrota. Porque si no es así, nos frustramos, nos deprimimos y, unido a lo que ya venimos sufriendo por el panorama económico, político, pues terminamos de hundirnos, de destruirnos y de no, digámoslo así, enfocarnos en que hay otras salidas. Hay otra, hay una ventana, digámoslo así, de esperanza para poder salir de todo este malestar en general, ¿no? Es importante valorar a nuestros jugadores, es importante, de alguna forma, entender cuál es la realidad objetiva, ¿no? Que sí, pues la realidad es que no, a veces, no siempre se gana. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que necesitábamos este triunfo, porque hubiera sido para todos los peruanos una gran ilusión, un gran olvidar los problemas, un celebrar, pero lamentablemente no se dio. Y como no se dio, evitemos irnos al otro lado, al otro extremo, ¿no? De la desilusión, de la depresión, de la frustración, del estrés, porque esto, si no lo superamos, nos va a afectar y lo vamos a arrastrar a nuestro trabajo, a nuestra familia, etc. ¿Y tú no crees, Lorena, que esto puede tener, como tú misma estás diciendo, ¿no? O sea, una especie de rebote en un sentido muy negativo, que esta especie de amargura, de molestia, lo que haga sea multiplicar todos los sentimientos negativos que ya tenemos, por ejemplo, lo de la política, está espantosa la política en el Perú. O sea, acá hay enemigos, el Perú está partido como con un cuchillo en dos que... Es decir, donde es bien difícil encontrar puntos en común, puntos de entendimiento, ¿no? Entonces, ¿no va a exacerbar esto que nos ha pasado ayer en el fútbol? Digamos, las malas vibras, las malas ondas, los malos sentimientos. Yo pienso que sí, definitivamente en muchos peruanos eso va a ocurrir, ¿no? Si hablamos, si generalizamos, va a haber una pena general, ¿no? Hay una tristeza general, pero también hay un grupo de personas que logra separar, ¿no? Que eso es lo ideal que se puede hacer, separar la política, separar lo que se está viviendo económicamente del fútbol, que es un deporte, ¿no? Un deporte que nos brinda mucha alegría, también en este caso mucha frustración también, pero sí es importante tratar de analizar y observar, ¿no? Las cosas desde un punto de vista diferente, ¿no? Desde que son eventos separados, hay que tratar de verlo como algo específico y no meterlo todo dentro del saco, porque eso es lo que a veces hacemos, ¿no? Como bien dices, ha habido una cadena de sucesos que nos ha ido moviendo mucho, que nos ha ido afectando mucho y esto puede haber sido como la gota que derramó el vaso, que de hecho para muchos lo fue, ¿no? Yo pienso que para la mayoría, pero sí pienso también que ahora que ya sucedió esto y que ya pasó el shock de ayer, ¿no? Es importante utilizar nuestros recursos para recuperarnos, porque si ante esta realidad no nos recuperamos, evidentemente nos vamos a terminar hundiendo, porque todo el panorama ahora es bastante negativo, ¿no? Como bien mencionas. Claro, el tema es que, digamos, esto del fútbol ayer era como una especie de válvula escape, ¿no es cierto?, a una cantidad increíble de sentimientos negativos, pero la gente está decepcionada con el gobierno de Pedro Castillo, molesta por todas las denuncias que salen de corrupción, ¿no?, por los cambios constantes de ministros, por esa sensación de zozobra que se produce por momentos, o sea, había un mestre ministro de Agricultura, ¿no?, en medio de una crisis agraria increíble, y en el otro lado tienes al Congreso de la República, del cual solo vienen malas noticias, ¿no?, o sea, es la confrontación permanente, ¿no?, y ha llegado a unos niveles de prestigio increíbles. La pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar el nivel de tolerancia de la gente? Hoy día, por ejemplo, entrevistamos taxistas, ¿no?, a los cuales acá en Exitosa les tenemos mucho afecto, tratamos de escucharlos, de ayudarlos en lo que está en nuestras manos. Hay gente, Lorena, que trabaja 12, 13, 14, 15 horas diarias para una economía prácticamente de sobrevivencia, o sea, ¿hasta dónde va a llegar el límite de resistencia emocional de estas personas? No, sí, efectivamente, esto es un como rebalse, ¿no? El límite ya, yo pienso que ya lo pasamos. Ya lo pasamos, y aunque yo creo que si hubiéramos ganado en el fútbol, esto hubiera sido un distractor, ¿no?, una alegría entre tanta penumbra, pienso que de todas maneras la situación económica y política no va a cambiar, ¿no? Definitivamente muchos se van a aferrar al fútbol, se iban a aferrar al fútbol, al mundial, pero llega a ser igual de todas maneras un distractor que a las finales cae por su propio... Claro, la realidad va a seguir ahí, ¿no? O sea, ya íbamos al mundial, estábamos en el mundial y íbamos a enfrentar a Francia ya, pero la gasolina sigue subiendo, los precios siguen subiendo, las denuncias siguen, la tóxica, la toxicidad, por así decirlo, de la política sigue ahí, o sea, los problemas iban a seguir ahí, ¿no? Exacto. El fútbol no hubiera solucionado el problema de fondo, hubiera distraído, hubiera generado alegría, sí, pero que a la larga estaba igual disminuyendo porque el problema de fondo político económico no se soluciona. Entonces, este, por ejemplo, taxista que tomas de ejemplo, que todos los días sale a trabajar más de 15 horas, sí, le vas a dar una alegría, pero que a las finales va a durar seguro unas semanas, unos días, y después la realidad te golpea nuevamente, ¿no? Por eso lo importante es utilizar mis mecanismos de defensa, es enfocar este problema que ha ocurrido o esta realidad nacional de otra manera, darle un significado distinto para yo no hundirme como persona ante una realidad tan desfavorable, ¿no? Porque si yo, como te digo, me contagio de esta tristeza, de esta depresión y con mis 15 horas de trabajo y me frustro, a la final sí, voy a terminar enfermo, seguro no voy a poder seguir trabajando, voy a contagiar esto a mi familia y vamos haciendo una cadena de derrota, ¿no? Yo creo que más bien es al revés, ahora que estamos con una situación política y económica tan difícil, es importante que nos unamos como peruanos, que nos unamos como país, para ver de alguna forma las mejores alternativas de solución o poder, como te digo, sobreponernos o enfrentar o ajustarnos, readaptarnos a una realidad que no nos favorece, ¿no? Lorena, te agradezco mucho por esta conversación y yo creo que este tipo de conversaciones deberíamos tenerlas más a menudo, no le damos la importancia que tiene, en realidad, el tema de nuestra salud mental, no tan golpeada por todo lo que nos está pasando. Muchas gracias, Lorena. Ha sido muy gentil por atendernos. Muy buenos días. Nos vamos a la pausa y, señora Madriño, ¿qué tal si abrimos los teléfonos para que la gente se desahogue un poco después de la pausa? Regresamos y abrimos los teléfonos. 251-9422-467-4499. Volvemos.